Música Encontrarnos esta tarde en la esplanada de los próceres del Museo de Historia Militar contigo el emblemático y teguido y histórico edificio de la ex casa presidencial sede de Vive la Cultura donde hay música siempre hay alegría y un corazón alegre siempre busca la paz no me cansaré de manifestar con mucho orgullo que la más grande apuesta de mi gestión ha sido potencializar el sistema de coros y orquestas juveniles que tiene como propósito brindar un espacio de sano esparcimiento de la vida en disciplina y sobre todo de generar una alternativa que aleje a nuestra juventud de la violencia y de la delincuencia de cierre de temporada 2013 espero que sirva de incentivo también para los nuevos aspirantes a formar parte del sistema quiero que todos y cada uno de ellos se sientan desde ya invitados a las audiciones y a participar en ellas para poder lograr un espacio dentro del sistema vivir la cultura, aferrarse a este proyecto tener un espacio, un grupo de amigos, armonía, solidaridad, disciplina seguro jóvenes que les ayudará muchísimo para ustedes convertirse en líderes comunitarios que tanto necesita este país este año ha sido un año muy difícil y de mucho trabajo para el sistema pero al mismo tiempo ha sido un año de muchos logros avances y éxitos y esta tarde queremos compartir con ustedes parte de todo esto y digo parte porque en este escenario están presentes cerca de 400 niños, niñas, jóvenes y también adultos mayores de distintas casas de la cultura que se han sumado pero en realidad son casi 2.500 integrantes que tenemos en todo el país actualmente el sistema cuenta con orquestas, con bandas y con coros propios y otros asociados que se suman en nuestra filosofía de trabajo y con quienes intercambiamos lo que tenemos para que el proyecto nacional sea posible es una tarea muy difícil sobre todo porque trabajamos todos los días con las ilusiones, con las oportunidades con los anhelos de los niños y de las niñas y eso es una responsabilidad enorme este año hemos vivido un sinfín de historias de aventuras, compramos nuevos instrumentos ordenamos miles de partituras visitamos varios municipios hicimos nuevos amigos estudiamos, ensayamos mucho bueno, algunos no, pero queda entre nosotros sumamos nuevos profesores hicimos nuevas amigas compartimos muchos refrigerios a veces buenos y a veces no están buenos llegamos a centros de reclusión donde otros jóvenes que no tuvieron las mismas oportunidades están allí y también con ellos hicimos amistades viajamos, fuimos a la ciudad antigua Guatemala también dejamos amigos en Guatemala algunos fueron seleccionados para la orquesta juvenil centroamericana y se fueron a Panamá y ahora tenemos una sede propia desde la cual trabajamos para todas las orquestas a nivel a nivel nacional para las bandas y para los coros y en todo este camino que hemos recorrido en el año siempre estuvo presente el buscar la excelencia musical los valores humanos y crear lazos de amistad y compañerismo principios que compartimos con dos de nuestros principales socios y amigos estratégicos en el sistema que son el gobierno de Italia y el Banco Interamericano de Desarrollo que sin ellos el año 2013 hubiera tenido menos música y esperamos que en el 2014 tengamos mucha más música ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡A un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡A un, dos! Gracias.